En la ficción o videojuegos, las historias sobre pueblos o lugares donde ocurren misterios suelen ser, desde mi gusto personal, bastante llamativas. Un lugar que por algún motivo conocido o desconocido, cosas fuera de lo normal suceden es interesante. ¿Pero es posible en la realidad encontrar lugares así? En el video de hoy vamos a hablar del misterioso pueblo de Silver Plum. Silver Plum es un pequeño pueblo ubicado en Colorado. En el año 2010 tenía una población de solo 170 habitantes. Es casi lo que se podría llamar un pueblo fantasma. Pero la historia de este pueblo es muy particular. Silver Plum está ubicado en el estrecho Valle de Clear Creek y tiene un área de apenas 0.6 kilómetros cuadrados. La historia cuenta que el nombre del pueblo fue puesto a partir de un poema escrito por Lois Dupuy, un editor de un periódico, después de que unos mineros le llevaran muestras del mineral encontrado en lo que entonces era apenas un pequeño campamento. Y es que Silver Plum se formó gracias a la minería. El desarrollo fue lento pero constante. En fotos antiguas se puede ver el crecimiento que tenía el pueblo y la cantidad de gente que había llegado a vivir allí. Como había mencionado, la actividad más importante que ayudaba el desarrollo del pueblo era la minería. Y había dos minas principales. Una llamada Pelican y otra mina llamada The Dive. Estas minas estaban casi juntas y eran propiedades de dueños diferentes, lo que causaba peleas constantes entre ellos, siempre tratando de apropiarse de lo que cada uno creía que le correspondía a sus propias minas. Y esta rivalidad se extendía a sus trabajadores y, por supuesto, al resto del pueblo. Llegando a haber discusiones y hasta incluso peleas por esto. Y no solo entre los habitantes de Silver Plum había rivalidad. No muy lejos de allí se encuentra la ciudad vecina de Georgetown. Una ciudad que a diferencia de Silver Plum se estaba desarrollando más rápido y sus habitantes estaban teniendo un mejor nivel de vida. Las casas en Georgetown eran más impresionantes en comparación a las casas más simples y pequeñas de Silver Plum. El problema era que la mayoría de las minas estaban ubicadas en Silver Plum. Georgetown era una ciudad donde se estaba concentrando la riqueza obtenida de las minas. Y Silver Plum se estaba convirtiendo en un lugar solo para ir a trabajar. Y esta relación entre las ciudades fue fuente de resentimiento entre los habitantes de las mismas. Parecía que en Silver Plum el tema principal del inicio de su historia era el resentimiento entre ellos mismos y sus vecinos. Y en un pueblo pequeño esta historia ya llamaría la atención. ¿Qué tanto podría pasar en un pueblo que su área es de menos de un kilómetro cuadrado para que este ambiente pudiera llegar a mantenerse? La atención de los habitantes no era lo único llamativo del pueblo en su historia. También habrían varias tragedias que lo marcarían. En 1884, un incendio que se inició en la parte comercial del pueblo no pudo ser controlado y se fue extendiendo por el resto de Silver Plum y terminó por destruir gran parte de los edificios. Se estima que el daño material causado fue de aproximadamente 100.000 dólares de la época, que si se actualiza al día de hoy sería cerca de 3 millones de dólares. Si bien el daño causado nunca pudo ser reparado completamente, las pérdidas materiales eran lo menos importante. Durante el incendio se perdieron muchas vidas. El tiempo fue pasando y el pueblo siguió desarrollándose. Incluso llegó a tener una oficina de correo, una iglesia y hasta un diario propio llamado The Coloradian. Pero como si el destino no quisiera que el pueblo levantara cabeza, en el invierno de 1899, nuevamente una tragedia caería sobre Silver Plum. Una gran avalancha, que era el resultado de dos avalanchas que se habían combinado, golpeó al pueblo nuevamente matando a muchos de sus habitantes y destruyendo también muchos edificios. La cantidad de nieve que había caído era tan grande que solo pudieron recuperar 8 cuerpos. Dado los pocos recursos disponibles, no pudieron hacer mucho y para poder rescatar al resto de los cuerpos, tuvieron que esperar el derretimiento de la nieve. Los familiares de los desaparecidos en la avalancha iban a tener que esperar. Así fue como con la llegada de la primavera y el paso de los días, la nieve se fue derritiendo y cadáveres fueron apareciendo en distintos lugares del pueblo que habían quedado tapados por la nieve. Otra historia interesante de este pueblo es la de Clifford Griffin. Hoy en día no hay habitante del pueblo que no conozca su historia. Clifford fue un inglés nacido el 2 de julio de 1847. Llegó al pueblo desde el estado de Nueva York, donde había sido criado. No se sabía mucho de su pasado, pero lo que se sabía era que había estado comprometido con una joven, pero no llegó a casarse. Lamentablemente, su amada había muerto trágicamente previo a la boda. Su llegada a Silver Plum, ese lugar tan remoto, era su intento de escapar de su dolor. Como era de esperarse, terminó trabajando en la actividad minera, pero tenía la ventaja de que su hermano era dueño de una mina, y él terminó siendo el gerente. La mina a la que trabajaba se la conocía como la 730. 730 era el nombre que hacía referencia al horario de inicio de las actividades. En el resto de las minas, el inicio era a las 6.30, y todo trabajador de la mina 730 estaba agradecido con esa hora extra de descanso que podía tener. Clifford era un buen violinista, y durante las noches tocaba en el borde del acantilado cercano a la entrada de la mina. Gracias a la acústica del valle, los habitantes del pequeño pueblo podían escuchar con gusto las melodías de Clifford. La noche del 19 de junio de 1887, al finalizar uno de sus improvisados recitales, que había resaltado porque había tocado particularmente hermoso, se escuchó un disparo que retumbó por todo el valle. Muchos de los que habían estado escuchando hasta hacía unos minutos las bellas canciones de Clifford, subieron desde el pueblo por un sendero hasta el lugar donde solía tocar, y allí lo encontraron. Clifford estaba en una tumba que había acabado él mismo. Se había suicidado. Había dejado una nota donde les pedía a los residentes de Silver Plume que lo dejaran en ese lugar, ya que allí había encontrado la mayor felicidad desde que su amada había muerto. Lamentablemente Clifford, por más que intentó escapar de su pasado y su dolor, la tristeza le terminó ganando en el pueblo de Silver Plume, y decidió terminar con todo, disparándose a sí mismo en ese órgano vital que simbólicamente representa el amor, el corazón. Los habitantes de ese entonces de Silver Plume no solo siguieron los deseos de Clifford, sino que también en su tumba erigieron un monolito en su honor, que hasta el día de hoy se lo puede encontrar al borde de un acantilado desde el cual se tiene una de las más bellas vistas del valle. Adelantándonos unos cuantos años en la historia de Silver Plume, llegamos al año 1987. Para ese año, el pueblo contaba con cerca de 140 habitantes, y uno de ellos era Thomas Young, conocido simplemente como Tom. Él era el dueño de la librería local. Al ser uno de los comerciantes del pueblo, era conocido por todos allí. Vivía junto a su compañero, un labrador retriever negro con quien se lo solía haber seguido paseando. Tom tenía 47 años y quería hacer muchas cosas todavía. Había hablado con sus amigos sobre tener planes de viajar a Europa. No tenía decidido a cuál país, pero entre las opciones que manejaba era visitar Alemania, Inglaterra o Austria. El día lunes 7 de septiembre, salió de su casa acompañado por su fiel amigo. Parecía ser una de sus típicas caminatas. Pero a diferencia de otras veces, esta vez ya no volvería a su hogar. Empezaron a pasar las semanas, y su madre, una anciana de 75 años, al no recibir noticias de su hijo, se empezó a preocupar. Por supuesto, su desaparición fue notificada a las autoridades, quienes iniciaron la búsqueda. En la casa de Tom todavía estaba su auto, un Chevrolet Blazer. Dentro del inmueble, no parecía que faltara algo. Sus amigos mencionaron sobre el viaje a Europa, del que tanto había hablado. Pero parecía poco probable que hubiese viajado con su mascota, y más todavía que hubiese viajado sin siquiera avisarle a su madre y sin llevarse nada consigo. La gente del pueblo estaba preocupada, y quería saber si había sido posible que Tomás hubiese sido víctima de algún crimen. Pero la policía no encontró nada que pudiera indicar eso. Tampoco pudieron encontrar algo que indicara que se hubiese ido por su propia cuenta. Finalmente, la búsqueda fue cancelada sin ningún resultado. Y esta podría ser otra de las historias del pequeño pueblo de Silver Plum, y que el misterio sea la extraña desaparición de Tomás. Pero no, todavía faltaba que un tiempo después esto se complicara más aún. Kate Reinhardt era un escritor de artículos deportivos para el Daily Herald. Vivía en la ciudad de Chicago, un lugar completamente distinto a Silver Plum, una ciudad gigante con una población de casi 3 millones de habitantes. Estaba casado y tenía 3 hijos. Había nacido el 10 de septiembre de 1938, y hacía un tiempo que sentía que no le gustaba su estilo de vida. Había muchas cosas que le gustaría hacer mientras todavía se sentía con las fuerzas para hacerlo. También se sentía estresado. La ciudad y su ritmo ya no le gustaban como cuando era más joven. Entonces, decidió tomarse un tiempo para sí mismo y se tomó una licencia en su trabajo. Kate tenía un amigo que era dueño de un café en el pueblo de Silver Plum, y este le recomendó que pasara tiempo allí. El pueblo era un lugar tranquilo en medio de las montañas. Como Kate también estaba interesado en la fotografía, la idea de poder fotografiar los bellos paisajes también le gustaba. Parecía que el lugar era realmente justo todo lo que necesitaba y se había convencido a sí mismo que tenía que ir hasta ese pueblo. Le contó a Caroline, su esposa, que necesitaba alejarse un tiempo de Chicago. Extrañamente, Kate, sin haber ido a Silver Plum todavía, ya manejaba la posibilidad de mudarse al pueblo. Silver Plum realmente de alguna forma lo había encantado. Su plan, según le dijo a Caroline, era viajar primero para ver cómo era, y si era agradable, podrían mudarse y seguir su vida más tranquila allí. A Caroline le gustó la idea de vivir en un lugar como le contaba a Kate, que era Silver Plum. Y así fue como Kate partió. Su objetivo principal era encontrar un lugar donde pudiera quedarse. Y para su suerte, pudo encontrar disponible un departamento con un local comercial. Y de casualidad, si es que realmente las casualidades existen, el departamento era el que antiguamente pertenecía a Thomas Young. Si bien Kate estaba de licencia en su trabajo de Chicago, tenía planeado abrir un local de antigüedades en Silver Plum. Realmente en el fondo, él no quería volver a Chicago. Kate no pasó mucho tiempo en el pueblo hasta enterarse sobre la misteriosa desaparición de la persona que anteriormente utilizaba el local donde él ahora tenía planeado poner su negocio. Hay que tener en cuenta que Tom no hacía ni un año que había desaparecido. Así que su misterio todavía estaba latente. Con tiempo libre de sobra, Kate empezó a investigar sobre Thomas. Hablaba con la gente del pueblo y preguntaba por él, tanto que parecía obsesionado. Fue tal el interés que tenía por Tom que decidió escribir una novela sobre él. El 31 de julio de 1988 sería un día importante. Ese día, el cuerpo de Tom fue encontrado no muy lejos de un sendero por unos cazadores. Junto a él se encontraba también el cuerpo de su perro. Los dos habían muerto por disparos. En el lugar se encontró un revólver, propiedad de Tom, el cual había sido comprado solo cuatro días antes de ser visto por última vez. Se llegó a la conclusión que la muerte de Tom había sido un suicidio. Todo parecía indicar que Tom salió de su casa con su perro y decidió matar a su compañero canino y luego suicidarse. Esa es la historia oficial, pero hay que mencionar que nunca se hicieron los test correspondientes sobre el revólver para saber si realmente los disparos que le quitaron la vida a Tom eran disparos autoinfligidos. Esa falta de pruebas dejó la puerta abierta para que muchos pudieran imaginar que tal vez Tom no se había suicidado y había sido víctima de un crimen. Quienes lo conocían no podían creer que hubiese matado a su mascota y se hubiese suicidado sin siquiera dejar una nota de suicidio y teniendo en cuenta que tiempo antes venía planeando un viaje a Europa por el cual se lo veía muy emocionado. El misterio sobre la desaparición de Tomas terminaba ahí. Su muerte oficialmente fue declarada como un suicidio por más que algunos no la pudieran aceptar. Unos días después de ser encontrado el cuerpo de Tomas el lunes 8 de agosto Kate dejó su local un poco más temprano de lo que lo solía hacer cerca de las 5 de la tarde. El motivo que les dijo a sus amigos del pueblo era que pensaba escalar la montaña Pendleton una montaña cercana a Silver Plum y que tiene una altura aproximada de 3.500 metros. No le creyeron pensaban que estaba bromeando porque ya para esa hora era muy tarde para subir a la montaña. Ese viaje tenía una duración aproximada de entre 5 y 6 horas y aunque era verano y la luz del sol estuviese más tiempo presente para las 8 pm la oscuridad nocturna domina el lugar. Kate fue visto en la base de la montaña pero no parecía estar listo para hacer una subida no llevaba ni equipamiento ni la vestimenta adecuada. Al día siguiente al no tenerse noticias de Kate se denunció su desaparición y al saberse que el último lugar a donde se dirigía era hacia la montaña Pendleton el equipo de rescate de los Alpes de Colorado inició rápidamente su búsqueda. La zona tiene senderos pero si uno se desvía de ellos hay partes donde la vegetación es tan abundante que es muy complicado caminar y es muy fácil perderse. La búsqueda se hizo tanto por tierra como por aire se utilizaron perros para intentar rastrear a Kate pero no se pudo conseguir que los animales guiaran hacia algún lugar específico a los rescatistas. Para sumar una tragedia a la misteriosa desaparición de Kate lamentablemente durante su búsqueda un avión que estaba ayudando se estrelló contra la montaña y terminó falleciendo una persona. Pasaron los días y finalmente se canceló la búsqueda de Kate sin siquiera encontrar una zapatilla o una prenda de él. Y este podría ser otro de los tantos casos de personas que se perdieron en la naturaleza. Sería muy fácil en un lugar como es la montaña Pendleton y con la oscuridad desviarse del camino y la falta de rastros se entenderían bastante pensando en la inmensidad del lugar y que Kate solo llevaba consigo lo que tenía puesto. Pero hay gente que piensa que hay algo más detrás de todo esto. Registrando las cosas dejadas por Kate en su casa de Silver Clum se encontró los textos que había escrito sobre su novela inspirada en Thomas. También había un recorte de diario relacionado a la desaparición de Thomas. Sobre la novela que estaba escribiendo había creado un personaje el cual era una mezcla entre él y Thomas. Algunos creen que el viaje de Kate hacia la montaña era una forma de sentirse más identificado con Tom y poder escribir algo más realista. Pero para eso no sería necesario que el viaje lo hiciese en un horario tan tarde. Con solo caminar un poco por la montaña lo hubiese servido como experiencia. Su desaparición era el nuevo tema de charla en Silver Plum y surgieron muchas posibles versiones de lo sucedido. Algunos recordaban la última vez que había sido visto Kate en el pueblo. En el recorrido hacia la montaña a cada persona que encontraba conocida le mencionaba hacia dónde se dirigía y esto pareció raro posterior a su desaparición. Algunos creen que esto lo hizo porque sabía que algo le podía llegar a pasar en su viaje y otros creen que lo que pudo haber hecho fue fingir su desaparición. Esto basado en la crisis por su edad que estaba teniendo aunque su familia y amigos creen que esta desaparición fingida no es posible. Además si hubiese querido desaparecer no se hubiese mudado a un pueblo y empezado un negocio de antigüedades. Como había mencionado al revisar sus cosas dejadas en su casa encontraron que Kate ni siquiera había llevado una de sus cámaras el día de su desaparición. A alguien que le gusta la fotografía subir a una montaña de 3.500 metros más allá del motivo por el que lo hacía hubiese llevado una cámara para tomar fotos del paisaje. Tal vez al no llevarla no tenía pensado hacer un viaje largo o incluso ni siquiera subir realmente a la montaña. Después de muchos años la desaparición de Kate sigue siendo un misterio que algunos también lo relacionan directamente con la desaparición de Tom entre ellos está el hijo de Kate quien cree que su padre en su investigación encontró algo alguna información de Tom o algo que hizo que finalmente desapareciera. Recordemos que Kate vivía donde Tom lo hacía y la muerte de Tom al no haberse investigado correctamente da para pensar esta posible relación. Silver Plum sin duda alguna con su poca extensión y sus pocos habitantes cuenta con una historia interesante y un tanto oscura. La desaparición de Kate sigue siendo un misterio que incluso si algún día se llegan a encontrar sus restos por el contexto de su desaparición estimo que se cambiarán algunas preguntas pero la cantidad que habrá sobre sus últimos momentos seguirá siendo la misma o incluso aún mayor. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó dale like y suscríbete. Si querés compartirlo mejor. También te dejo dos videos recomendados. ¡Gracias!